Un panfleto del ELN circula en el que el grupo delincuencial se atribuye el atentado perpetrado el pasado 6 de marzo del presente año. Asegura este comunicado que en el corregimiento del centro, el frente Camilo Torres Restrepo del ELN realizó la afectación con explosivos, afectando directamente la infraestructura del oleoducto perteneciente a Ecopetrol. Bajo argumentos en contra de Ecopetrol y exigiendo condiciones dignas para los territorios petroleros, en medio de otros comentarios, dicho panfleto justifica la acción terrorista que hoy suma 11 atentados a infraestructura petrolera en Barranca Bermeja.